Hola, ¿qué tal? En esta entrega de opiniones vamos a conocer las ideas de tres jóvenes precandidatos a diputado por el Distrito Nacional. Hablaremos con José Gregorio Cabrera, Vicente Sánchez y Cristian Morel sobre sus propuestas, sobre qué piensan del escenario sociopolítico dominicano del momento, pero también hablaremos con ellos de temas de mucho interés del escenario sociopolítico de la República Dominicana y qué les motiva a ellos a ser diputados a dar este paso. Disfruta esta entrega de opiniones y recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like a nuestro contenido y activar la campanita de notificaciones. Señores, tenemos el privilegio de recibir a estos jóvenes que están presentando precandidaturas en sus organizaciones políticas, jóvenes destacados en diferentes ámbitos del quehacer, social, político y profesional y por supuesto amigos, ¿verdad? Y ya en el caso de José Gregorio, Cristian, habitué de opiniones y hoy recibimos también a Vicente Sánchez que se suma a estos paneles. Jóvenes, bienvenidos a Opiniones, ya teníamos un tiempecito sin juntarnos, ¿eh? No, parece que esta cabina se había puesto exclusiva, a los amigos. Siempre lo ha sido. Yo me siento honrado con lo de joven. Claro, pero todavía... Me siento, es verdad, se coló, se coló. Entre colágeno, entre colágeno. No, la juventud es un estado mental, o sea, Gregorio, jóbelo por ahí. Bueno, comienza en una de las propuestas legislativas que se presentó hace poco, era justamente aumentar la edad para una persona ser considerada joven por muchas razones. Yo votaría, yo voto con las dos manos por esa pregunta. Aprobado. Señores, como ustedes saben, en la parte política, sin temor a equivocarme, creo que el tema político del momento se sustenta en el inicio de la pre-campaña con la proclama emitida por la Junta Central Electoral y el impacto que indudablemente esto tiene ya de cara al proceso electoral del 2024. Ustedes son actores principales en este proceso. Vamos a iniciar primero escuchando, verdad, de ustedes, cómo visualizan la situación del país, cómo dirían ustedes que vamos, cómo va la situación y cuál es el panorama desde el análisis de ustedes en su condición de jóvenes políticos. Y como Vicente no había venido antes, yo le voy a pedir, verdad, que le demos la primicia a Vicente. Buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, Lenny, buenas noches, José Gregorio y Cristian. Para mí es un placer hoy estar aquí con jóvenes que han venido demostrando su valía a lo largo del quehacer político y representando la juventud como son Cristian y José Gregorio. Que debo de admitir que desde mi menoría de edad yo lo veía haciendo intervenciones a través de los medios sociales, mi admiración y respeto para ellos. No, pero eso es para que la gente crea que somos viejos. Sí, sí, sí. No, no, de verdad. Tú ya comenzó atacando ya. No, no, mira. Ahorita, no, no, sinceramente. Ahorita me decía Cristian de, de, el programa que tenían en CDN de Noticias Entre Políticos era. Sí, sí. Y yo recuerdo haberlo visto siempre y ser parte de mi inspiración, eso, realmente. Y José Gregorio a través de Cabad y esos medios que yo lo he visto, me sirvieron de inspiración para yo hoy también participar en la carrera política. Yo era la menor de ese grupo de, 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 de la noticia, por si acaso. Eso creo, eso creo. Y yo fui la generación después de ustedes. Bueno, pero éramos contemporáneos tú porque llegaste después. Eso es lo que dice Vicente, y sin deseo de interrumpirte, creo que es muy importante, porque si algo caracteriza a esta generación es que políticamente no es mezquina. Y nos hemos caracterizado por saber reconocer y saber diferenciar el aspecto político del aspecto personal. Y entender que en todos los partidos hay gente buena, como también hay gente mala. Y yo creo que eso es parte de lo que esta generación trae como novedoso a la mesa de la, de la nueva política dominicana. Esa capacidad de construir consenso. Independientemente de que estemos en partidos distintos o que en algún momento nos enfrentemos de la perspectiva política, pero que eso no llegue a convertirse en una situación personal que impida la construcción de, 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 de nuevos consensos políticos. Es así. Y tenemos la capacidad, que he sido, partícipe de eso, de momentos de crisis internas partidarias, llamar al amigo. Exacto. O sea, Gregorio, un café urgente. Tengo tema en mi partido. Dime, ¿qué tú entiendes? Claro, eso es así. O sea, la mezquindad política la hemos sobrepasado como generación, yo creo. Y yo creo que eso fortalece el sistema de partidos y el sistema democrático de la República Dominicana. Totalmente. Esas son de las cosas positivas que viene a aportar la nueva política y que tenemos nosotros que encargarnos de fortalecer esas nuevas conductas positivas que solamente vienen a aportar para el objetivo común que debemos de tener todos los políticos y aportar un granito de arena para un mejor país. Ese consenso que se construye a través del diálogo, a través del respeto ajeno es la paz, dice una frase muy, muy famosa. Y es lograr que verdaderamente juntos podamos lograr cosas positivas que mejoren la calidad de vida del ciudadano. No importa si verdaderamente es de la fuerza del pueblo, del PLD, del PRM, sino que nuestro partido y nuestra meta sea construir un mejor país. Muy bien. Volviendo a la pregunta inicial, de hacer un análisis breve para aprovechar de la mejor forma posible el tiempo. ¿Cómo visualizan ustedes la situación del país en este momento? ¿Cómo hacer una radiografía desde la óptica personal, ciudadana y política de cada uno de ustedes? Bueno, mira, Lenny, yo como un joven de 25 años veo el país con una nueva visión. Veo el gobierno del presidente Luis Abinader que ha cambiado el paradigma del quehacer político desde el punto de vista de que ha hecho correcciones gubernamentales que anteriormente no se veían sobre la marcha, como todo ser humano tiene derecho a equivocarse, pero lo importante es escuchar al pueblo dominicano, que para eso nos eligen. Escuchar al pueblo dominicano y a raíz de las peticiones del pueblo dominicano. Hacer las correcciones del lugar y tomar las decisiones que, como dije anteriormente, vayan a beneficio del pueblo dominicano. No hacerle caso a las peticiones del pueblo dominicano y seguir persistiendo en las malas prácticas. Eso, el presidente Luis Abinader, desde la radiografía que yo puedo ver, le ha cambiado el rostro a la política dominicana y ha permitido a la juventud dominicana ver que se pueden hacer las cosas bien. José Gregorio. Mira, yo creo y retomando lo que decía ahorita del espíritu de consenso y colaboración, yo trato de ser muy balanceado en las cosas que digo independientemente de que en este momento participe en calidad de candidato. Creo que nosotros somos un país con una perspectiva de desarrollo envidiable en toda la región. Y siempre lo indican así los principales reportes económicos, el crecimiento de la República Dominicana, salvo en el proceso pandémico y pospandémico, tuvimos pues evidentemente una estagnación ahí importante con una inflación global. Pero yo también entiendo que hay cosas que son fundamentales. que si bien es cierto que los indicadores económicos pueden ir bien, hay una parte de los dominicanos que la están pasando muy mal. Y cuando yo digo que la están pasando muy mal, me refiero al hecho de que el impacto de la inflación le ha tocado muy de cerca a la familia dominicana y no solamente a aquellos que se concentran en los últimos quintiles más pobres de la economía dominicana, sino que también incluso la clase media ya empieza a sentirle a decirte, mira, si yo compraba 100, hoy compro 50. Si yo compraba esto de esta calidad, bueno, pues busco uno de calidad menor, porque el 23% de inflación que ha afectado a los alimentos no se ha visto correspondido con un aumento equiparable de los salarios. Y yo creo que ese es el principal problema que enfrenta la República Dominicana. Y de ese se derivan los otros, porque de ahí tú deriva el tema de la violencia, de la inseguridad, de ahí tú deriva también la vinculación también con el tema educativo. Pero yo creo que nosotros, desde el Congreso, aquí tú tienes tres precandidatos y estoy seguro que tres candidatos, si Dios así lo permite, desde el Congreso nosotros tenemos que empezar a empujar aquellas cosas que desde el Ejecutivo no se han logrado hacer. No solamente... No teme adelante, que vamos a hablar de propuestas y de esas motivaciones que los llevaron a ustedes a estar sentados hoy y presentarse como precandidatos. Es que yo entiendo que hay cosas que son fundamentales, que se dicen en el discurso político y que luego no se corresponden en la construcción de un presupuesto nacional. Al final, lo que te dice el verdadero interés de una administración es lo que pone en un presupuesto, porque ahí hay que vayar el dinero. Claro. Eso genera también la falta de credibilidad que muchas veces desde el electorado se manifiesta hacia la clase política. Correcto. Que las promesas en campaña no se puedan corresponder o no se puedan ejecutar ya en un espacio de toma de decisiones. Entonces, en resumen, yo lo que entiendo es que nosotros como país evidentemente seguimos caminando hacia adelante, pero que hay cosas que son fundamentales, que se deben corregir y que se deben resolver, porque si no nos van a llevar en un camino que podría ser muy peligroso. Bueno, yo no soy doctor en medicina, pero en medicina hay algo que se llama medios de contraste. Los medios de contraste son un cóctel de sustancias que permiten que en medio de una radiografía se puedan ver órganos o lesiones que están afectando a un ser humano. Y yo creo que a este gobierno le ha faltado tomarse ese medio de contraste para que el aparato radiológico nacional pueda mostrarse ante los ojos de ellos. Hablan de un país que está en orden, un país seguro. Hablan de un país con las leyes adecuadas. Entonces, yo creo que hay una disociación de la realidad política de los que vivimos. Por ejemplo, me toca hacer política a mí en la zona sur del Distrito Nacional, la zona más deprimida, que pareciera que la Máximo Gómez hubiese una valla, que no permitiera que las oportunidades, que las herramientas de desarrollo llegaran a mi zona. Entonces, cuando me hablan de un país, de Alicia en el País de la Maravilla, a mí me preocupa y me sorprende. Entonces, la radiografía nacional no puede ser medida por números fríos. Hay un gobierno que ha dado grandes avances en algunas áreas, eso sería mezquindad no reconocerlo, pero hay un gobierno que ha descuidado grandes conquistas que el pueblo dominicano había logrado a base de mucho esfuerzo, a base de años de transformación, a base de años de transformar comportamientos sociales que no son tan fáciles. Y que hoy volvemos atrás. Basta buscar en un periódico nacional, no buscar noticieros, no buscar titulares. Busquemos la publicidad de empresas. Volvimos a promocionar inversores. Y eso era un tema cerrado en la República Dominicana. Pero basta caminar las calles del Distrito Nacional. La gente volvió a pedir alimentación. Eso es preocupante. Yo que tengo ocho años aspirando, no haciendo vida política porque tengo mucho más, aunque soy muy joven, volvimos a sentir la precariedad en el pueblo. Pero venimos también de un proceso pandémico. Pero la pandemia fue el mejor momento para la economía del pobre dominicano. No veamos la pandemia entre los empresarios. Ah, claro, por las ayudas. La pandemia impactó al sector empresarial, impactó a la clase media. Pero al sector que yo represento, la pandemia lo benefició. Seamos honestos, hablemos en términos claros. Eso es relativo. No, no es relativo. Sí, es relativo porque muchas personas perdieron empleos. Entonces tú pudieras equiparar y balancear una cosa con otra. En la canasta familiar, y Vicentico puede decirlo, porque hubo una pandemia de dos gobiernos. La comida no faltó. En ninguno de los dos. En ninguno de los dos gobiernos. Y por eso digo que hay que reconocerle. O sea, un plan de sustentación del hambre. Sí. Y la gente que yo represento, es hambre que está pasando. Bueno, no sabía que la dinámica, no me caracterizo por interrumpir los turnos. No, 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 adelante, adelante. Pero no sabía que la dinámica del debate aquí se podía interrumpir. Pero me sorprende a mi querido amigo Cristian, narrar la realidad, no sé de qué país es que se está hablando. Yo, estamos aquí hablando de República Dominicana, ¿verdad? Estamos hablando de la República Dominicana, que es el farol que alumbra el continente americano con un turismo deslumbrante. Estamos hablando de la República Dominicana, que exhibe prondosamente dos millones en cobertura de seguros para las personas que precisamente mi querido amigo Cristian habla. Pero una cobertura real de seguro, de salud, que es lo principal que la gente quiere. Tener su salud garantizada. La gente humilde, que puede en este gobierno estar tranquila porque sabe que cuando va a los hospitales va a contar con un seguro. Estamos hablando que dos millones de dominicanos están asegurados, mi querida Lenis. Pero estamos hablando de que la República Dominicana acaba de asumir la presidencia de la Organización Mundial de Turismo. Estamos hablando de que esta media isla está brillando a nivel mundial como nunca lo había hecho. Estamos hablando de que este país ha roto los récords de recaudaciones aduanales. Pero no solamente eso. Para los jóvenes que nos están viendo, estamos hablando de un país que hace tres años comenzó por primera vez en su historia republicana a tener un ministerio público independiente. ¿Cómo se consigue la mesa de ese país para yo visitar? Estamos hablando, estamos hablando, mi querido Cristian, de un país que comienza a brindarle a los jóvenes de escasos recursos que estudian en escuelas públicas transporte gratuito. O sea, estamos hablando también de un país que comienza a duplicarle los subsidios a la persona, específicamente a esa persona que tú hablas, mi querido Cristian, de escasos recursos. Le duplicó la ayuda que recibían por el tema de solidaridad. O sea, estamos hablando de un gobierno que va de la mano con la gente. Estamos hablando de un gobierno transparente. Estamos hablando de un gobierno, señores, que le ha cambiado la cara al dominicano, positivamente. Yo no quisiera que cambiáramos de tema sin hacer algunas puntualizaciones. No creo que el espíritu sea que esto se convierta en un debate. No, no, no. Pero sí quisiera hacerle algunas puntualizaciones porque yo estoy de acuerdo en mucho de lo que tú dices. Lo que pasa es que lo que hace falta es que toda esa riqueza que se ha generado realmente se permee a los dominicanos que no la están disfrutando. Es cierto que vivimos un momento histórico para la industria del turismo. Sin embargo, ¿de dónde salen los alimentos que se está comiendo el turista? De un aumento importante de los niveles de importación que dan cuenta de ese aumento de recaudaciones de aduanas de la que tú hablas. ¿Por qué? Porque en el proceso pandémico, y era normal, era necesario, el gobierno abrió las puertas de las importaciones, pero el resultado al día de hoy de eso es que tú tienes a la industria porcicultora del Cibao Central totalmente quebrada. Tú tienes a los productores de vegetales totalmente quebrados. Tú tienes a los productores de granos de San Juan quebrados. Entonces, yo no estoy diciendo que el presidente Abinader los quebró. Yo lo que te estoy diciendo es que la dinámica económica que fue necesaria implementar para poder sacarnos de la pandemia se quedó en automático. Pero me apreciado. Y no se hizo, perdón, no se hizo, Vicente, el cambio necesario para que todos esos turistas que están viniendo aquí generaran los empleos que se tienen que generar. Entonces... Pero es que eso no es lo que reflejan. O sea, yo no quiero pensar, yo no quiero pensar... Vicente, yo te invito. Yo no quiero pensar que es que ustedes están cumpliendo con su rol opositor, que lo valoro bastante y que me sentiría yo de formar parte de su facción opositora. Me sentiría orgulloso de ser representado de ustedes. No, Vicente... Pero los indicadores de crecimiento económico, eso no es lo que indica. El problema, Vicente, cuando tú te metes... Eso no es lo que indica. Vicente, cuando tú visites los miaditos de los kilómetros de la carretera Sánchez... En varias ocasiones que lo he visitado. No, a doña Juana, que se le moja el colchón, no entiende de indicador económico. Número frío. Vicente, no entiende de indicador económico. Pero cuando doña Juana ve que cuenta con un seguro de cobertura que no contaba nunca, cuando doña Juana ve que se le ha duplicado la ayuda que recibía... Esos seguros se implementaron ahora. Perdón, Vicente. Se aumentaron. Vicente, tú sabes lo que significa realmente... No, lo que pasa es como dijiste que no lo tenía nunca. Mira, Vicente, tú sabes lo que significa... Doña Juana no lo tenía y ahora lo tiene. Oye, tú sabes lo que significa realmente que se haya tenido que duplicar el subsidio económico, que hay menos personas generando menos riqueza. Oye, cuando aquí se dice... Porque hay cosas que como que yo no las entiendo. O sea, también yo creo... Se venden como logro. Exacto. Y ahí yo te voy a utilizar como canal para que a nuestro presidente Luis Abinadera, quien honestamente, sin demagogia, le tengo mucho respeto, me parece que es una persona admirable. Que le ha cambiado el rostro a la República Dominicana. Acompañado de... Mira, acompañado de muy... Positivamente. Mira, acompañado de muy buenos funcionarios. Lo que pasa es que los que son malos son diametralmente opuestos a los que son buenos. Pero mira, aquí se ha vendido como un logro el aumento de las remesas. ¿Qué significa cuando en un país aumentan las remesas? Dos cosas. Uno, o que más personas... Tenemos que hacer una pausa. Pero rápidamente. Terminamos esa idea y entonces nos vamos a pausa. Cuando en un país aumentan las remesas significa que más personas estuvieron obligados a emigrar por razones económicas o que las que ya habían emigrado se están viendo obligados a mandar más dinero porque en su país hay menos cuartos. Bueno, vamos a ver. Yo no entiendo cómo son los... Después de esta pausa... Después de esta pausa, seguimos. Está haciendo un rol opositor bueno. Pero además también quiero saber cuáles han sido las motivaciones de ustedes para optar por una candidatura, de hecho en tiempos tan difíciles, dicen los políticos, para hacer vida política. Ya volvemos. Continuamos conversando con estos jóvenes precandidatos en sus diferentes organizaciones políticas. José Gregorio Cabrera por la Fuerza del Pueblo. Tenemos aquí a nuestro amigo también, Cristian Moler por el Partido de la Liberación Dominicana y Vicente Sánchez por el PRM. Yo les deje una pregunta antes de irnos a la pausa. En tiempos tan complejos, ¿por qué se motivan ustedes a dar este paso y qué les motiva a ser diputados? Mira, en mi caso, yo tengo 20 y tantos años de militancia política y nunca había aspirado a un cargo electivo. Y no lo había hecho, primero porque la realidad de mi anterior partido, que es el PLD, las coyunturas eran muy distintas. Usted es un primo hermano. Sí, sí, sí. No, y Cristian es mi hermano. O sea, Cristian es una persona que yo tengo años de amistad y a quien le profeso un cariño que no tiene nada que ver con colores. Es mutuo. La realidad de nuestro partido en un momento era que para personas jóvenes era muy difícil aspirar. Porque quienes aspiraban eran quienes de alguna forma estaban consolidados en el poder. Pero también hay otro espacio en el que nosotros entendimos, en este caso en mi partido, en la Fuerza del Pueblo, entendimos que las condiciones eran propicias y que el país demanda que personas buenas, no necesariamente nuevas. Es decir, pues se dice, necesitamos caras nuevas. Yo siempre digo, no es solamente que sean nuevas, es que sean nuevas y buenas. Lo mejor de los buenos, lo mejor de los nuevos con lo mejor de los viejos. Exacto, es bueno. Y yo creo que nosotros, como generación, somos beneficiarios de una educación, de una capacitación, de una exposición que le tenemos que devolver algo a la sociedad. Yo soy padre ya, o sea, yo ya estoy en una etapa que quizás ustedes luego van a explorar. Yo soy padre también. Siempre tienes un hijo chiquito, yo tengo unos tajalanes ya. Un colegio, un muchacho. Como un muchacho grande. Exacto. Uno como padre empieza a entender cuál es el país que yo le quiero dejar a mis hijos. 82% de los jóvenes dominicanos dicen su aspiración e irse del país. Y yo no creo que eso sea irreversible. Nosotros tenemos que construir una realidad distinta para que le dejemos ese país que nosotros queremos a nuestros hijos. El país que sueña Luis, el país que sueña Leonel, el país que sueña Abel. O sea, el país que yo sé es que soñamos todos los dominicanos, pero tenemos que construirlo. Y no solamente se construye desde una presidencia, también se construye desde los distintos espacios sociales y de toma de decisión. Y yo creo que es un sacrificio, ellos lo saben, esto no es fácil. Por eso la pregunta. Es un sacrificio económico, de tiempo, de estar con tu familia. Esto no es juegos y risas. cuando se está en la fosa. Exactamente. Esto no es juegos y risas. Ahora, yo creo que a quienes se nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos, tenemos la responsabilidad también de devolverle a la sociedad. Vicente. Bueno, mi querida, mira, en mi caso, con 25 años de edad, debo decirte que el primer tramo de consultas, de atreverme a dar el paso, fue uno de los más difíciles. Porque resistencia desde mis propios amigos, con los cuales comparto, a beberme un trago, a salir, me decían, pero tú tienes 25 años, viejo, ¿cómo tú te vas a meter a eso, a esta altura de juego? Tú acabas de llegar a hacer una maestría. O sea, vive tu experiencia primero y después lánzate. Pero la verdad es que yo, desde los 14 años, he tenido un sentir social muy marcado. A los 14 años, yo desarrollé mi fundación que se llama Sueño Joven, y después de ahí, a los 16 años, coordiné a los primeros votantes con Luis Abinader a nivel institucional del partido en la campaña del 16. Lo tuyo casi genético. Eso es genético. Y lo llevo en la pasión porque tengo dos hermanas que no quieren saber de política, déjame decirte. Son felices. Pero la verdad es que desde los 16 años yo marqué un norte, identifiqué mi pasión. Cuando sigo consultando, me dicen otros amigos ya políticos, y me dicen, tú sabes que esto tiene sus bemoles. Y yo le dije, yo estoy convencido, pero fíjate algo, Lenis. Y lo que me dio el empuje final. Yo siempre he dicho a lo largo de mi vida y trato de ser coherente, que quien no es parte de la solución es parte del problema. Todo lo que estamos aquí, estamos independientemente de bandería política tratando de aportar un granito de arena a nuestro país. si yo me quedo como hay una parte de los jóvenes que solamente se queda a criticar si Cristian se pone esa chaqueta morada, si se pone una chaqueta verde, si tiene la barba, si no tiene barba, y debió de hacerlo así, y debió de hacerlo de tal manera. Los opinólogos. Que le regaló fulano o fulana, que el Roll Roy, y la forma correcta, que si Yailín, que si no Yailín, que si esto, que lo otro. Yo pienso, oye, hay que Duarte, a los 25 años, ya había formado la Trinitaria. Si Duarte se hubiese quedado de brazos cruzados y viendo en ese momento lo que generaba opinión que no fuera de importancia, tal vez nosotros hubiésemos estado bajo una potencia extranjera al día de hoy todavía. Pero Duarte decidió dar un paso. Y eso me motivó a mí. Yo dar un paso al frente. Mostrar con mi ejemplo, no con mis palabras, de que la juventud puede hacer cosas productivas, de que la juventud puede marcar un antes y un después en el que hacer político, de que la juventud se ha preparado y que bajo mi convicción la preparación es la herramienta más importante que tiene todo joven de lograr las transformaciones que quiere ver en su país. Eso me motivó a mí a dar el paso y a inscribirme como el candidato a diputado más joven de mi partido a nivel nacional. Muy bien. Yo creo que de todas las boletas del Distrito Nacional también. Posiblemente. Yo creo también. No, seguro que sí. Porque estás en la edad a tope para ser candidato. Bueno, a mí que ya he venido... Yo creo que estoy en la tope para el revés. Yo creo que estoy en la tope para el revés. Exactamente. Bueno, mira, mi historia es muy distinta. Vengo de familias políticas, del Partido Reformista, igual que José Gregorio. Veo en el PLD un nicho, en su momento, un partido de gobierno, como bien decía José Gregorio, sin espacios para nuevas propuestas, donde un sistema de poder que lo tienen... ¿Qué es del sistema? Se puede decir ahora y hago la pregunta a propósito de lo que dices. ¿Está siendo más fácil? ¿Se le está escuchando más a los jóvenes, a lo interno de las organizaciones políticas? ¿Realmente se están creando más oportunidades? Yo creo que no. No es un tema de oportunidades, es un tema de pedir social, de un clamor social que no está mirando hacia lo otro. Pero los partidos están escuchando ese clamor. Se resisten, pero la mayoría se impone. La mayoría se impone. Y el clamor, como dice Cristian, el clamor de la gente es que quiere ver rostros nuevos, que vengan a aportar nuevas ideas. Pero bueno, mucha gente me dice, Cristian, ¿por qué tú vas a la 3 del Distrito Nacional que es la zona deprimida, una zona en la que yo no me desarrollé, donde no estudié? ¿Por qué esto no se trata de hipocresía electoral? Pero es una zona donde políticamente una coyuntura me envió en ese momento una maldad, ahora un gran beneficio que agradezco en el alma y pude ver y pude tumbar la valla. Mi vida nunca cruzó después de la Máximo Gómez. Esa línea blanca que divide la Máximo Gómez del quinto centenario, yo no lo había vivido hace 10 años y me tocó vivirlo por una coyuntura política. Pero descubrir lo que pasa de la malla invisible que hay en la Máximo Gómez, señores, es trascendente, impactante de manera humana. una calle en el Distrito Nacional divide la riqueza de la pobreza, una calle divide la oportunidad de la invisibilidad. Entonces, eso a mí me marcó profundamente en mi juventud. Y yo he elaborado una campaña, he elaborado ideas, como bien tú decías en algún momento, cuando uno decide ser disruptivo, no encuentra apoyos. La gente duda, uno mismo duda. Pero yo me enamoré de la circuncrición 3 del Distrito Nacional y me he propuesto cambiarle la cara, cambiarle la historia, pero también cambiar como los que viven de la Máximo Gómez hacia allá lo ven. En la circuncrición 3 del Distrito Nacional hay mucha gente buena, mucha gente preparada, mucha gente que está a falta de herramientas para dar el paso, para cruzar la verja. Y yo me propongo que juntos le demos una patada a la verja. Te pregunto y comenzando contigo esta ronda. Con una palabra, ¿te enfocarías más en legislar o en fiscalizar? En representar, ninguna de las dos. José Gregorio. Yo estoy de acuerdo contigo en representar, pero también en fiscalizar. Yo creo que más que nuevas leyes, nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que se cumplan las que tenemos y sobre todo servir de contrapeso a un ejecutivo cuyo discurso va por un lado y la ejecución va por otro. Yo tenemos como 15 años fiscalizando. Vicente, fiscalizar o legislar. Yo quiero legislar, obviamente, representar a mi generación, representar a mi circuncripción, alzando la voz por muchas cosas que a la generación mía le competen, la generación Z le competen y sin embargo como que en cierto punto desconocemos que son nuestros derechos alzar la voz por mi generación pero también innovar y crear leyes que vengan actualizadas para los nuevos tiempos. Sobre el tema de la juventud, has hecho mucho énfasis y él está viviendo sus 25. ¿Te has dado cuenta que lo dijiste y lo repite? No, no, y debo decir, voy a hacer tres segundos, te felicito. Gracias, Manuel. Y dale gracias a Dios porque hay que decir sobre todo primero al creador de que te ha tocado como joven vivir una coyuntura política que quizás nosotros no logramos vivirla y que tú puedas representar los intereses como tú dices de una generación de manera digna que es lo que al final nosotros como país queremos, gente digna. Bueno, a mí me pasó que vi un letrero de él y le mandé una foto y dije, me siento orgulloso de ti. Y son ejemplos que deben de replicar las generaciones que vienen porque se están desconectando de estos intereses. cuando estemos juntos en el hemiciclo podrás contar conmigo como un hermano mayor. Gracias. Y lo valoraré tremendamente. Hablando de juventud, yo le voy a preguntar sobre sus ideales o sobre sus opiniones sobre algunos temas, pero antes, en el caso de que llegaras a ser diputado, planes en materia de juventud, siempre ha sido una queja de los jóvenes y te lo digo como docente que soy de la Universidad de APEC con mucho orgullo porque también soy apesiana y es que, profe, es que nos piden tener experiencia laboral, sin embargo, no tengo acceso a un primer empleo, se me dificulta lograr esa experiencia laboral. ¿Qué harías tú o si has pensado ya en alguna propuesta? Y lo mismo a usted, aunque José Gregorio ya se ha ido desconectando, pero yo te sigo viendo joven. A través de mis redes sociales que lo invito a que me sigan, Vicente Sánchez H. Hemos venido haciendo una campaña específicamente con ese tema, con el tema del primer empleo. Mis compañeros, mis amigos, cuando hacemos reuniones de jóvenes, lo primero que surge es el tema de la nefasta experiencia que se nos pide a nosotros los jóvenes cuando salimos al mundo laboral. Nos dedicamos 14 años de nuestra vida, 15, 16 años de nuestra vida a prepararnos profundamente, a poder nutrir nuestros conocimientos para ir llenos de expectativas, de sueños al mundo laboral y cuando salimos al mundo laboral nos encontramos con la bofetada de que el mundo privado básicamente nos pide una nefasta experiencia laboral y yo soy una voz cantante de que debemos de en el Congreso con mis dos buenos amigos que nos acompañan hoy aquí también alzar la voz para decirle a esas empresas privadas y a todas las empresas que deben de tener una cuota mínima un porcentaje mínimo de su personal acabado de ser regresado de las universidades porque entiendo que es de la única forma que nosotros obligamos y comprometemos a esas empresas a no darle la cara a no darle la cara negativa a esos jóvenes que van llenos de expectativas y de sueños porque eso desencadena también que muchos jóvenes porque no encuentran a veces después de prepararse arduamente donde ingresar a laboral también quieren buscar otras oportunidades fuera del país y eso tenemos que nosotros alzar la voz para que eso nos siga sucediendo Cristian bueno imagínate tú tú estás como en el medio tú eres el balance ya tú imagínate tú los jóvenes de mi zona las que yo las que yo intento representar de manera formal porque siento que los represento en mi día a día no solo tienen el obstáculo de ser jóvenes también andan con una ficha social y es que su cédula dice que son de Capotillo que son de Gualey que son de los Guandules y eso en este país sigue siendo una ficha social o sea cuando la gente dice donde tú vives y tú le dices soy de Capotillo todavía sigue siendo un delincuente y esa es la imagen que yo procuro cambiar lo estigmatizan es cierto ese estigma social sin saber que todo el que viene de fuera quiere conocer la 42 pero por qué no se ha convertido la 42 en el mayor centro turístico del país del Distrito Nacional por eso abogo tanto por una ley de capitalidad que pueda promover sus espacios que pueda promover toda la gente talentosa por ejemplo el deporte sale de mi circuncripción ese San Carlos que tienen ustedes dos el talento sale de mi zona musicalmente el talento sale de mi zona el urbano el que está ahora yo le tengo una pregunta sobre lo urbano entonces no solo en temas de juventud mi zona necesita ser visibilizada y ser puesta en el lugar que socialmente que le corresponde no solo en temas culturales en temas económicos somos nosotros la mano obrera que genera la riqueza que vive la gente de la 2 y la 1 pero cuando y donde se verán resarcidos esos beneficios o esa mano obrera ese trabajo a tiempo completo que genera mi zona y que la ven otros entonces por eso yo promulgo mucho y trabajo mucho en la ley de capitalidad y en la ley de desarrollo de la zona sur del distrito nacional bueno en el proceso pasado creo que presentaste y de hecho aquí mismo hablaste de esa propuesta de la ley de capitalidad que más adelante pues me gustaría tener la oportunidad de que podamos debatir así como con las propuestas que ustedes desarrollen en su plan de campaña venir para analizar esas propuestas José Gregorio yo creo que el problema fundamental de la juventud dominicana es que le hemos robado los sueños yo siempre hablo del Dominican Dream contraposición al American Dream en época de mis abuelos el sueño dominicano era venir del campo tener un techo propio y el gran orgullo de toda familia era decir que sus hijos eran profesionales así es lamentablemente hoy no es un orgullo ni es ni siquiera una meta por lo que decía Vicente ahí le doy la razón tú pasas 15 años preparándote y sale a ganar 20 mil pesos ¿qué tú haces con 20 mil pesos? con mucha suerte entonces ¿qué te dicen los jóvenes? no lo que pasa es que yo con un motoconcho y voy a decir voy a utilizar el lenguaje coloquial que nos con el que nos abordan dicen oye que yo con un motoconcho me busco la moña yo me busco el doble o haciendo Uber o ahora con las redes sociales siendo influencer correcto entonces nosotros tenemos que devolverle al joven dominicano la esperanza y el sueño de que en su país haciendo las cosas bien puede desarrollar la vida que él anhela desarrollar el reto está en cómo hacerlo a eso voy entonces por eso y luego podemos entenderlo más sé que este no va a ser el espacio pero en el caso de nuestra campaña nosotros hemos desarrollado un plan de cuatro pilares y uno de esos pilares es precisamente el tema educativo tanto en el nivel básico como en el nivel técnico y profesional ¿por qué? tú decías algo de la participación de los jóvenes en el sector privado pero hay una realidad y es que aquí hay muchísimas transnacionales multinacionales que han hecho de la República Dominicana su hub regional operativo sin embargo cuando salen a buscar personal capacitado no lo encuentran porque los los profesionales que están ingresando de las organizaciones educativas dominicanas a veces salen desfasados y tienen y tienen que por ejemplo en el caso de Infotep yo conversaba el otro día con un empresario no lo que pasa también es que muchos migran por lo que citaba Vicente de buscar otras oportunidades incluso de ampliar porque ya una licenciatura no basta José Gregorio tenemos que hacer una pausa ¿qué opinan ustedes del auge del movimiento urbano y su impacto en el comportamiento social de los jóvenes? ¿es necesario legislar en ese sentido? ¿van ustedes a hacer propuestas por ejemplo sobre el contenido que están escuchando nuestros jóvenes? hablemos de todo esto luego de esta pausa hoy en los 5 o más vamos a ver cuáles son los principales factores que afectan a los jóvenes en Latinoamérica número 5 educación para los jóvenes la pobreza y la desigualdad son especialmente evidentes en el sector educativo en la mayoría de los países de América Latina el sector de la educación está insuficientemente financiado y se caracteriza por un fuerte sector de escuelas privadas a las que sin embargo acceden principalmente los jóvenes de familias con altos ingresos número 4 desempleo este es otro factor estructural que marca la trayectoria de las juventudes donde la tasa de desocupación juvenil triplica la de la población adulta uno de cada cinco jóvenes en la región busca trabajo y no lo encuentra número 3 ninis uno de cada cinco jóvenes no estudian ni trabaja en Latinoamérica representando más de 20 millones de personas entre 15 y 24 años situación que afecta principalmente a las mujeres jóvenes y está ligado a condiciones de pobreza vulnerabilidad y exclusión que en contexto de países como México y otros de Centroamérica se vincula además a la situación de violencia y delincuencia número 2 embarazo a temprana edad si bien la región tiene una tasa de prevalencia de 57% en el uso de anticonceptivos modernos en adolescentes la proporción de nacimiento de madres adolescentes representa el 20% siendo la más alta del mundo estudios recientes indican que la tasa de fecundidad en adolescentes se calculaba en 61 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años en comparación con una tasa de 42 en el resto del mundo número 1 migración la violencia la situación socioeconómica la falta de empleo y de oportunidades fomentan la migración de mujeres niñas niños y adolescentes quienes incluso viajan no acompañados poniendo en riesgo su vida e integridad en el tránsito donde pueden ser víctimas de una serie de violaciones de derechos incluida la violación sexual la explotación y tráfico de personas y seguimos aquí disfrutando de esta conversación con jose gregorio cabrera cristian morel y vicente sánchez sobre temas de interés nacional y quiero aprovechar también para invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía g ya que visites te suscribas y le des like a nuestro contenido en nuestro canal de youtube lenis opiniones el auge del movimiento urbano mira yo creo que es un error tratar de criminalizar a los artistas urbanos o a los que producen al final lo que ellos están haciendo es simplemente el espejo de lo que se está viviendo en los barrios dominicanos nosotros lo que tenemos es que cambiar es la cara a lo que se está viviendo en los barrios dominicanos para mí ese es el objetivo ¿estoy de acuerdo? no, no estoy de acuerdo porque yo creo que la glorificación de esas letras genera una especie de círculo vicioso pero si esas letras se dan es porque son el reflejo de esa realidad macabra que se vive en los barrios dominicanos ¿y no se debe por lo menos direccionar un norte para no, lo que tenemos que ir es en rescate de la juventud dominicana que entiende que su única salida de la pobreza la muchachita salir embarazada el muchachito poner un punto de droga el otro muchachito tener un ¿cómo que le dicen ahora? chipeo esa es la realidad que tenemos que cambiar si no hubiera chipeo no se mencionara eso en las canciones entonces lamentablemente la la sociedad dominicana ha involucionado en términos morales y la realidad que se está viviendo en los barrios es esa lo único que están haciendo es visibilizándola y ganando dinero con eso vamos a escuchar a Vicente a ver que piensa el más joven de la mesa mira ese es un tema digno de un análisis profundo porque la realidad es que son jóvenes que no se están dedicando a la delincuencia el joven que logra la fama a través de una canción a través de un tema porque yo te voy a decir una cosa yo siento que a veces algunos dominicanos también hasta cierto punto tenemos como doble moral porque a todos los que estamos aquí o a la mayoría por no generalizar nos gusta el género urbano y cantamos la música del género urbano en nuestro tiempo de esparcimiento yo entiendo que debemos de ir direccionando hacia lo que nosotros creemos que es lo correcto hacia lo que es lo correcto y cogiendo esos jóvenes que caramba con tantas dificultades salen rompen barreras incluso se vuelven embajadores del país en el extranjero muchísimos turistas yo quiero que tú sepas que alrededor del género urbano se ha creado un movimiento que ha puesto a la República Dominicana en vanguardia tú ves artistas famosísimos que rompen los streaming que rompen los récords de audición y de views en las redes sociales a nivel global que cogen la República Dominicana como sede y que vienen aquí a inspirar su musa yo creo que nosotros lo que debemos es de direccionar esos jóvenes que van llegando a la fama para que participen en acciones positivas para que motiven a los jóvenes ya que ellos se superaron con el ejemplo de éxito que ellos han tenido a que hagan las cosas bien a que vayan moderando sus letras pero yo creo que es muy difícil a un joven que ha encontrado una vía alternativa a la delincuencia que es la vía más fácil que tienen los jóvenes en las calles mediante la música del género urbano nosotros vamos direccionándolo miren vamos a mostrarle este plan un plan mancomunado con el gobierno y también nosotros los legisladores que sirvamos de gente también se pueden generar incentivos para aquellas letras que sean verdad que tengan un sentir X como pasa con el cine que tengan incentivos cristian te dejé de último y no es por casualidad ese puso tú hablaste de la 42 del movimiento urbano por eso la hipocresía social me indigna la verdad que me indigna no de ustedes de la sociedad la que incluyo muchísimos amigos muchísima gente señores hablemos de Johnny Ventura en el 75 con el disco El Hijo del Pueblo el más criticado era una transición social nadie entendía las letras de Johnny Ventura nadie entendía el ritmo que él puso que hoy es una gloria artística del país ¿qué pasa? ¿dónde están las escuelas de música? ¿dónde están los centros de grabación? ¿en la zona que está saliendo el talento de la República Dominicana? ¿dónde están? la tenemos ¿cómo usted le exige a alguien como tú bien decías Vicente ¿cómo tú le dices a alguien que tiene talento que cambie? ¿cuántos políticos no han usado que lo que está bien no se cambia? que no se cambia de caballo cruzando el río ¿por qué le pedimos a gente que ha tenido éxito? que el Estado no le ha proveído ninguna herramienta para tener éxito ni siquiera para vivir dignamente ¿cómo le solicitamos que cambie cuando el público lo aclama? es una hipocresía social una hipocresía política ese es un tema complejo ciertamente yo quiero escuchar el parecer de ustedes sobre temas particulares breve y conciso su posición sobre el aborto con causales bueno yo estoy totalmente a favor de la vida yo creo que con eso te respondo tu pregunta claro cristian completamente a favor de las tres causales completamente yo soy un cristiano padre de familia no porque maneja un carro público son cinco yo estoy a favor de la vida y mi posición ni siquiera es religiosa mi posición tiene mucho que ver con la realidad que viven los dominicanos y con la realidad de tu casa porque hay cinco en la realidad ¿entonces verdad que cada niño nace con el pan debajo del brazo? ellos traen su pan permíteme como fui el que dice en ti entre las opiniones de ellos permíteme explicarlo lo que viven las realidades de mis zonas es muchas violaciones muchas niñas embarazadas que nadie ni regula ni crea políticas públicas para ellos entonces ante una violación hay protocolos pero donde están hay acceso al protocolo entonces me voy a permitir responderte que precisamente cuando yo digo que mi posición no necesariamente es religiosa a eso es a lo que yo me refiero ah bueno claro pero las tres causales son muy específicas claro y me voy a referir brevísimamente sobre todo a la tercera causal con el tema de las violaciones el marco jurídico dominicano establece que toda relación sexual con una menor de edad es una violación sin embargo la república dominicana sin embargo no además de eso la república dominicana tiene el liderazgo de los embarazos en adolescentes en toda la región entonces ¿qué significa eso? de las violaciones adolescentes de toda la región exacto entonces ¿qué significa eso? que aprobar esa causal es tú montar una maquinaria de muerte en el país que además la tiene que suspensionar el Estado porque el próximo punto es que la suspensionen el Estado entonces antes de tú hablame a mí de tercera causal en esos casos háblame de cómo vamos a educar a las niñas para que tengan una vida sexual lo más retrasada posible y lo más protegida posible háblame cómo vamos a reducir el hacinamiento para que esa niña no tenga que convivir con tres tajalanes que son lo que lamentablemente abusan de ellas de cómo le vamos a dar una perspectiva de esperanza para que ella no entienda que su única salida es salir embarazada a los 16 años hay muchos temas que yo creo que nosotros tenemos que agotar antes de poder hablar de ese tema en especial pero respeto tu opinión y no permito quedarme callado es que la poesía ante la realidad es letra muerta las perchas donde la clase media pone su ropa es el instrumento donde la clase baja tiene un aborto es la pieza fundamental de un aborto y de una muerte en la clase baja entonces no solo muere una madre muere también un feto producto de una violación de una menor de edad no se puede ser no se puede ser gracioso con ese tema es un tema es un tema de de pasión no de tratar la profundidad lo hemos tratado en múltiples escenarios aquí con diferentes actores y la verdad es que cada quien tiene como digamos que los elementos para defender su idea y si está o no de acuerdo muy breve el endeudamiento público sobre todo a ti Vicente estamos ya muy por encima del 50% del PIB pero ya hace rato que antes se criticaba el 50% y ya de verdad no sé por qué porcentaje vamos en cuanto a endeudamiento el tiempo se nos agota muy breve bueno yo creo firmemente que el endeudamiento siempre y cuando vaya en pro del beneficio del pueblo dominicano y se haga metódicamente con un plan de donde se va a devolver ese dinero como lo ha venido haciendo bueno pero es que quien organiza la economía y representa el Banco Central es quien lo ha venido representando en los últimos tres gobiernos es una persona que ha podido mantener un crecimiento sostenido en la economía dominicana pero solamente que el endeudamiento saliendo de una crisis como la nunca antes vista para la cual no teníamos manuales es lo que nos ha permitido a nosotros como país mantenernos a flote y poder seguir haciendo de este país una economía sostenida José Gregorio picadito la deuda por sí misma no es mala el problema es que la deuda tiene que ir destinada y dirigida a proveer de la riqueza de la generación de riqueza que un país necesita para crecer el problema que tenemos con el endeudamiento en este momento es que por primera vez en mucho tiempo se está violando la ley de deuda pública y se está financiando el gasto corriente estamos cogiendo prestado para financiar gastos y eso incluso es ilegal la ley te lo dice claramente yo lo que entiendo es que nosotros tenemos que redirigir nuestra política de endeudamiento usted bueno yo creo en el endeudamiento como país lo necesitamos mi preocupación es la eficiencia del gasto en que se está en que se está gastando eso que estamos cogiendo que tiene cifras históricas exactamente señores un tema importantísimo la reelección está maltratando al PLD no no lo que pasa es que yo le digo picadito y me están maltratando a mí yo sé que ustedes se aprovechan arranque usted la reelección no solo presidencial la reelección en todos los niveles positiva o negativa que piensa yo creo en la reelección yo creo en la reelección siempre y cuando hay un pueblo consciente que si algo está bien que continúe yo no creo en los cercos obligatorios cuando hay una población que quiere o no quiere eso es lo que hay que determinar Vicente si dice que no en todos los niveles yo pienso yo estoy convencido de que las cosas que se están haciendo bien hay que seguir haciéndolas bien y permitirle que se sigan valga la redundancia haciendo bien José Gregorio yo creo que el modelo que la República Dominicana tiene es el modelo para mí ideal dos periodos y nunca más y en el caso del Congreso eso te iba a decir y creo que de alguna forma quizás en esa misma quizás no con esa misma limitación pero yo creo que también nosotros tenemos que promover el relevo en todos los niveles si usted ya agotó unos periodos dé la oportunidad a otro que también aporte y crezca usted y aspire a otras cosas a veces hay gente como que entiende que los procesos son eternos y yo creo mucho en el relevo generacional muy bien bueno señores una última pregunta para ustedes va a haber alianzo o no entre Fuerza del Pueblo PLD que se ha dicho honestamente hay una comisión muy hermética por cierto porque yo he intentado como que tirar una oreja y yo no voy donde no me invitan entonces honestamente al día de hoy yo no podría decirte si siquiera esa conversación se ha continuado lamentablemente se inició en un principio frente opositor muchísimo más amplio pero parecería que esa no es una conversación que está corriendo en este momento pero no se puede volver a donde se ha salido calificación de la gestión del 1 al 10 calificación de la gestión del 1 al 10 ¿del 1 al 10? claro bueno anden entre 20 20-25 del 1 al 10 del 1 al 10 20-25 de la primera pregunta o de la segunda? calificación de la gestión del 1 al 10 yo creo que un 7 pasa pero con números tristes José Gregorio yo le daría un 6 porque nosotros estamos fallando en temas fundamentales como es el costo de la vida la seguridad y la educación servicio básico bueno señores así concluyen nuestros invitados el tiempo se nos agota yo sé que quisiéramos seguir dialogando sobre estos temas tendremos más oportunidades gracias gracias sincera por acompañarnos y compartir sus opiniones con nuestra audiencia muchos éxitos en sus proyectos particulares y personales a ustedes gracias por acompañarnos cada domingo será hasta la semana próxima Dios mediante recuerden que aquí la opinión es de todos esto lo muestra gracias